Y es que, señores, hay un nuevo hallazgo, y hablamos de aquí de los otros días, y es del rapero Didi, que continúan pues saliendo más cosas a la luz, y en este caso sugiere que Didi supuestamente abusó del artista Justin Bieber a sus 15 años, Villalona. Bueno, un antiguo video de Justin Bieber junto al rapero Sean Didi Combs ha generado atención en las redes sociales tras surgir acusaciones de que Bieber fue víctima de abuso sexual por parte de Combs. En el video, un joven Bieber aparece junto al rapero, y ambos conversan sobre la falta de contacto entre ellos. Un usuario de la plataforma X compartió el video destacando cómo Bieber tartamudeaba cuando Didi le preguntó por qué ya no pasaban juntos. Bueno, ahora meten al medio aquí a Justin Bieber, en ese momento tenía que unos 15 años más o menos. Estaba saliendo, ¿verdad? Y era parte de esa discusión en esas redes primitivas, en lo que era MySpace, Hi-Fi, en cierto modo. Y cuando Twitter comenzaba a dar sus pasos, la discusión era si Justin Bieber era o no era artista. Mira. ¿Me acuerdo yo cuando eso? Yo quedé en shock cuando Relaine mandó eso, y yo como buena fan, me encargué de investigar y me tiré todos los videos de eso. Lo que pasa es, tú sabes, cuando Justin Bieber inició y todo eso, los primeros dos artistas que empezaron a relacionarse con el ayudarle en su carrera fue Usher y fue Ludacris, el que sale en Rápido y Furioso. Que es con el que tiene el featuring de la canción de Baby, que fuera que se fue Boom. Entonces, de ahí, ellos le presentan a demás artistas, dígase Sean Kingston, que canta Beautiful Girls, dígase el mismo Didi, entre otros más. Entonces, él tenía un tipo de relación de amistad, ¿no entiendes?, con todos ellos. Entonces, los internautas, como mencionaba Villalona, que se encargan de buscar toda esa foto, 2014, 2013, 2015. Los FBI, que yo no sé dónde en qué encuentran, pues empezaron a encontrar fotos de Didi con Justin Bieber en clubes. ¿Me doy a entender? Entonces, una cosa, yo no sé por qué los gringos sufren de eso, de tirar esa foto abrazada, y estaría abrazando, me doy a entender. Tú, aquí, no se usa mucho, es muy raro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos siempre abrazándose y con una cosa, y sí corroboro, porque vi la entrevista en donde le pregunta por qué se ha alejado de Didi, porque hubo un tiempo que se alejaron en esa etapa de adolescencia de Justin, y él tartamudea, y le decía, como que fue con Helen Show, y le decía, como que le cambia el tema, que algo que se queda detrás. Entonces, luego de ese proceso, que inicia la rebeldía, que se fue mundial esa noticia, de Justin utilizando, es súper paciente que lo detuvieron en un aeropuerto. Después de ahí fue que inició todo ese desorden que hubo en su documental, que yo lo vi también. Obvio, Villalona, obvio, que también lo vi. Pues él hablaba de ese desorden que tuvo, porque de desorientación, de entrar a un mundo del espectáculo, en donde muchas personas, al ser ingenuo en ese mundo, yo tener milla, llevarte la milla, pues tratan de meterte en tu burbuja para venderte un sueño, para sacarte provecho de ti y perjudicar tu salud mental en este caso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, sus papás en una se divorciaron, su mamá no tenía experiencia en eso, su manager, que continúa haciéndolo, a pesar de que no esté full en la música, era una persona que también estaba, no había tenido una persona con la cual trabajaba, de que tuvo ese auge como lo tuvo Justin Bieber. Entonces, se dice que pudo haber sido eso, de que posiblemente un acercamiento de un momento a otro con Didi, que en clubes, que en actividades, que no se le podía mencionar a Justin nada de Didi, él ni siquiera salía, a él le preguntaban si no iba a hacer featuring con más personas, del ámbito de los raperos, y él no quería saber de ninguno de ellos. Entonces, al vincularse a este rapero, con muchísimos otros más, y todo lo que han especulado, pues entonces trae, y hay que para las personas, incluyéndome. Fue muy raro como ese descontrol de vida que él tuvo, de repente Justin, de un momento a otro, de esa rebeldía, cuando un muchacho lo tenía todo, me voy a entender, tenía un buen ahora familiar, que a pesar de que sus padres se habían divorciado, ellos iban juntos a sus giras, lo acompañaban, y que le pasara eso de repente, y hubiera una decadencia, a un punto de que padres de chicas, incluyéndome de nuevo, full, enferma, adictas a Justin Bieber, era un bloqueo de que quítese mucho de tu vida, porque no te está dando un buen ejemplo, porque cambió rotundamente. Afectó, tuvieron que trabajar mucho su equipo de relaciones públicas, para devolver esa imagen de Justin, y ella devolvió cuando se dio la canción Sorry. Sorry, uh, esa, fue que devolvió de nuevo, pero a mí me ha dolido, y me ha hecho unir las piezas de rompecabezas, y no estoy confirmando, pero según todo lo que yo he podido ver, escuchar a Teorito, lo que pude investigar de este caso, hay muchos cabos que coinciden en esto completamente. Bueno, tú sabes que este es un caso muy complejo, porque han salido a la luz muchos detalles sobre este personaje, por diri, feo, informaciones feas, y que mal que involucrea a Justin Bieber, no sé si es por dario o pedir y que se dice, por dario, por dario es, es como un disquero, una persona que, vamos a decir, como decimos aquí, en el ámbito popular, urbano, vaquea gente, tiene artista, venga, usted va a trabajar conmigo, yo lo voy a trabajar artísticamente, venga aquí, grabe con fulano, por la mano de él pasaron varios artistas, incluyendo Osher, creo que fue, y varios artistas, entonces este personaje, por dario, sale a relucir todas las cosas que él hacía, prácticamente es un maniático, un tipo, es un, como se dice, esta persona que son maniáticos, que abusan de, o sea, pedófilos, pedófilos, y maniáticos, homosexual, o sea, es un tipo, que tiene un historial, señores, esto es poco, para lo que está, para lo que se está desenmascarando, desde por dario, entiende, así que son muchas cosas, y no solo él, entiende, yo me voy a profundo, hay una red, con de eso, de gente, muy famosa, con mucho dinero, que controlan, ciertos, cierta cosa, en el mundo del arte, de la fama, y eso, del entretenimiento, que manipulan a este tipo de personajes, por ejemplo, como Justin Bieber al inicio, tú quieres ser famoso, tú quieres ser esto, bueno, usted tiene que entregar, venga, entiende, o sea, te lo estoy diciendo así, ya, más llana, para que la gente entienda, o sea, este tipo de personajes, de disquero, multimillonario, en conjunto con más personas, del ámbito político, del ámbito de, de, de muchas cosas, personas que sé, que es una red, para este tipo de, de artistas, de figuras públicas, que vienen en ascenso, ¿me entiendes? para ponerlo a un nivel, grande de la fama, ellos tienen que intercambiar eso, con, verdad, con, con ellos permitir, por ejemplo, violarte, abusar de ti, ese, ese tipo de cosas, o sea, es algo feo, y algo que, hace mucho, se viene diciendo, incluso, el otro día salió, te lo hablamos aquí, Villalona, acuérdate, la famosa isla, de, tú me entiendes, o sea, tú te pones a verlo, y el mundo tal, voy, en el mundo pasan cosas, una famosa isla, donde, donde, donde llevaban, tráfico de menores, pausa de ellos, gente famosa, gente, que incluso, Stephen Hawking, estuve, estuve en una isla, y hablo de la, y hablo de la red, porque, según entiendo, pertenecía a esa red, de gente muy famosa, oye, gente multimillonaria, que compran una isla, se encuentran gente, jóvenes, muchachitos, para estarlo violando, y para darse vida, ¿me entiendes? Supuestamente, supuestamente, porque todo está entera de juicio, ¿me entiendes? Pero, es la información que viene saliendo, y está entera de juicio, y decimos supuestamente, porque todavía no se ha descubierto, señores, grande, todavía, los grandes anormales, las grandes personas detrás de esto, que todavía están vivos, todavía siguen vigentes, en la vida pública, por eso, no se ha desatado fuerte todavía, porque aparte de, Bob Daddy, que fue el que cayó ahora, hay mucha gente ahí todavía, que están ahí, encondidos, ojalá que nos hable. Como Cosa Villa de Nickelodeon, Dan Schneider también. Entonces, para pasar con el compañero, hay personas, que han tratado de hablarlo, que era un comediante, hay un amiguito miro, que me estaba diciendo, un comediante, y el comediante es, nunca, hasta los sacaron del medio, o sea, todo el que se pone a hablar, lo van excluyendo, porque son las personas, que tienen el poder, de hacer que tú seas grande, a costa de, de eso que le pasó a Justin Bieber, de ese intercambio. este caso de Bob Daddy, aparentemente, aparente, es un caso muy complejo, porque fíjate que Estados Unidos, tiene un sistema judicial, que es un tanto garantista, me parece muchísimo, en algunos casos, al sistema nuestro, sin embargo, en esta ocasión, no se le ha hecho tan fácil, el asunto, la huelga, como decimos aquí. Yo me voy a esperar, ¿verdad?, a la decisión final de la justicia, diferencias hay, por ejemplo, que allí si se hace realmente, una investigación, exhaustiva, allí si, no hay fiscales de escritorio, allí si, el Estado, destina una serie de recursos, para pruebas de ADN, cruces de pruebas, tú ves, lo que no se hace aquí, pero, dejando ese caso en pausa, el caso de Bob Daddy, es bueno, me gusta siempre llamar a la reflexión, de las personas que miran este espacio, esto no es nuevo, se ha visto desde siempre, y los amantes del rock, ya conocen bastante esto, Charles Manson, es bueno que investiguen, algunas personas, que quizás le conozcan de este caso, fue una persona, que tuvo muchísima influencia, en el ámbito de la música, y se encargó de, crear una secta, podríamos llamarle, donde hacía también, ese tipo de cosas, que se le, se le amputan a este ciudadano, pero Manson se fue más allá, donde la secta llegó a un punto, donde incluso hubieron personas, hasta que perdieron la vida, o sea, algo catastrófico, que nos deja claro con esto, que independientemente, de la dependedura, como dice el chavo, nosotros siempre debemos estar, vigilante ante nuestros hijos, y mucho más, aquellos que gozan de talentos, que, tienen muchas miradas encima, que, tienen muchas ofertas, entienden, hay que ser, celoso y cuidadoso con eso, olvídese de esa vaina, de que, no, que, que, que va con el padre de la iglesia, respetando a los religiosos, pero no, no, que el hijo mío va a dar pelota, con tal dirigente, y que va a, que siga, no, no, que en la escuela de música, mi hijo, no, o sea, hay que tener cuidado, incluso, ya después de hombre, yo lo he dicho eso, todavía la edad que yo tengo, a mí me fiscalizan, hay cositas que me la, hey, ven acá y esto, ¿te entienden? Esos son los padres responsables, que hacen eso, que siempre están pendientes, de sus hijos, y que miran el comportamiento, o sea, por ejemplo, lo he dicho siempre, nadie te conoce más, que tu padre loco, por más que tú quieras, de que, engañar a mami, mentira, mami sabe, cuando a su hija, le dían el primer puntazo, y discúlpenme la expresión, pero mami lo sabe, algo raro, ve, mami sabe, la primera vez, que su hijo, un ejemplo, borró la marihuana, oye este muchacho, esta nota que trae, mami sabe, cuando el hijo llega borracho, mami sabe, cuando el hijo está atracando, entienden, papi no, porque papi quizás, en la mayoría de veces, jugando, viendo el juego de pelota, trabajando, hay que comprar esto, papi soy de los cuartos, ¿entendés? pero mami no, mami siempre está ahí, con el radar prendido, entonces padres, cuando usted vea, que mami le diga a usted, oye tenemos que ponerle atención a fulano, póngasela, métase ahí, usted no sabe, lo que usted va a encontrar, no dice, no que hablamos ahorita, que estoy viendo el juego, y ahorita te duermes, no, póngale atención, este caso, repito, me late, que va a traer muchísimas cosas, va a destapar una cloaca, como lo decimos aquí, popularmente, aparentemente, por lo que se ve, porque te repito, se la han puesto en China, y cuando ese sistema, te la pone así, en China, es porque hay problemas, y fácilmente, si se empiezan a destapar muchas cosas, ese tipo no vive para contarlo, tú sabes cómo es el sistema, que no vive para contarlo, no,